Bueno, somos las alumnas de tercer año del profesorado de educación primaria. Les queremos contar que vamos a realizar una maratón solidaria para hacer una colecta de alimentos no perecederos para entregarle a la escuela especial y que la escuela especial los clasifique y los lleve a las familias que los necesiten. Sí, esto va a constar, vamos a hacer un recorrido por toda la ciudad de Pellegrini recolectando los alimentos, aquel que pueda donar algo y se les va a hacer entrega de un folleto donde van a estar las constas, las carreras que están en la institución. Esto va a ser el día 26 de septiembre. A partir de las 18 horas nos vamos a estar concentrando en el municipio, toda la institución y de ahí vamos a comenzar el recorrido que vamos a ir casa por casa. Así que pedimos la colaboración de todos. Luego de ahí vamos a volver al municipio para regresar acá al instituto y terminar la jornada con Zumba, RCP y compartir algunas mates y... Sí, un refrigerio. Sí, un refrigerio. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.